Espera, 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 espera. Entonces, ¿la tercera es la vencida? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinecrófagos. Mi nombre es Mr. Naranjo y el día de hoy vamos a hablar directo a la brava sin escalas y sin spoilers de esta película que viene siendo aire fresco para Marvel después de toda esta racha de películas que han estado por debajo del promedio. ¿Sí? Estamos hablando de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Antes de comenzar, sí quisiera hacer una consulta con ustedes. Estamos pensando los Arrastrados Company y un servidor en cambiar el nombre al canal. Cinecrófagos es un nombre que parece que estás invocando al diablo. Así que antes de tomar la decisión y dar la sorpresa en caso de que sí, preguntarles a ustedes si realmente vale la pena. ¿Le cambiarían el nombre al canal? Así que si gustan dejarme su comentario, se los agradecería mucho. Cinecrófagos, apa nombrecito. ¿Lo cambiamos? Bueno, a lo que venimos. Sinopsis. Pero la de ya. La querida banda de los Guardianes de la Galaxia se instalan en Nowhere, pero sus vidas no tardan en verse afectadas por los ecos del turbulento pasado de Rocket. Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket. Oh, sí. Después de Avengers, que fue en el 2019, no habíamos tenido la oportunidad de ver una producción de proporciones épicas de Marvel Studios. Seamos honestos, ni siquiera Ant-Man, ni Thor, ni Doctor Strange, ni Wakanda Forever. ¿Qué pasó con Eternals? Y no estoy tomando en cuenta lo que ha salido en Disney+. Lograron llevar sus películas, sus producciones, ni siquiera de una forma cercana al legado que nos dejó Avengers. Hoy llega a las salas de cine una película con mucho corazón, donde ya vemos a un grupo ya conectado, con muy buena química, en su fase más alta a top de lo que son realmente los Guardianes de la Galaxia. Algo que sí aplaudo es que la mezcla de humor y drama tiene muy buen balance. Inclusive, sin ser spoilers, les comento que hay algunas escenas donde todos estos personajes se abrazan y podemos ver ese cariño que va más allá de los personajes. Se ve amistad y eso se refleja en la película. La película dura 2 horas con 29 minutos y créanme, ni se sienten. Inclusive, les confieso que yo no quería que se acabara. No había vuelto yo a sentir esa emoción y esa adrenalina desde el 2019 con una película de Marvel. Pero, 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 si están pensando en llevar a sus hijos menores de edad, les aviso que tiene escenas muy violentas, tanto físicas como psicológicas, porque tocan un tema que es el maltrato animal. Que inclusive, aunque se trate dentro del terreno de la ciencia ficción y fantasía, pueden ser fuerte para los niños. Temas para la crítica. ¿Cómo manejaron a Adam Warlock? El manejo diferenciado del villano en turno. El alto evolucionador. Pero a mi gusto, lo empoderan mucho más, logrando así una mejor jerarquía y etiqueta que Kang. Se tenía que decir y se dijo. Al ser una película de Marvel, lo obvio, tiene dos escenas post créditos. Es que ellos fueron los que empezaron a armar este desmadre. Una al primer corte de los créditos principales y otra al final del final del final del final. Ya cuando van a prender las luces. Típico de Marvel. La mala noticia es que James Gunn, con esta película, cierra la teología de los guardianes de la galaxia y pues se despide, como dije en un inicio, del universo de Marvel. Se va con la competencia. Se va a trabajar al universo de DC y estoy seguro que viendo lo que vimos en Guardianes de la Galaxia vamos a ver cambios muy notorios. Porque queda claro que la esencia de los guardianes de la galaxia, esa línea narrativa, ese detalle que vemos en el arte, fotografía, dirección, escenarios, son de las muchas cosas que se van con él. Que es prácticamente su sello personal. Un golpe fuerte para Marvel, pero es algo que necesitan en DC. Esto se va a poner bueno. En resumen, una película que nos vuelve a mostrar la grandeza de los superhéroes que se había perdido desde hace años. Que si bien en la parte macro no pone orden todavía en el relajo que traen en el universo de Marvel, cumple la función de cerrar una trilogía donde las tres películas son de aplauso y reverencia. Recomendada para verla en el cine y en la pantalla más grande. En serio, experiencias como esta, pocas. A ver si los caballeros del Zodíaco le aprenden algo a los guardianes. Pues muchas gracias, estos fueron nuestros comentarios y crítica de la película Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y no se les olvide, cualquier crítica de donde venga, de quien venga y por donde venga, incluyendo las de un servidor, son solamente referencias. La última opinión la tienes tú. Pues muchas gracias por ver el video hasta aquí, el equipo de Los Arrastrados Company y un servidor, agradecemos la compañía y también queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras otras redes sociales. No se les olvide lo que les comenté al inicio de este video sobre si vale la pena, les gustaría que cambiáramos el nombre de este canal que habla de películas, Cinecrófagos. Los invitamos también a que nos visiten en los en vivos que hacemos los fines de semana, ya tarde, donde hablamos a detalle de estas películas y las otras que han pasado durante la semana. No me despido, nos vemos pronto, cuídense mucho y recuerdo, si tienes alguna opinión, déjala en la caja de comentarios. Chau, chau.